Son prioridades de cada entrenador a quien le gustan las posiciones, a quien le gustan las posiciones, a quien le gustan las posiciones. Atención al disparo, golazo. ¡Gol! 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 Celebramos con la bola, celebramos con la flor, brincamos con ganas para animar al gran campeón! ¡Real España, Real España es mi campeón! Nadie nos gana porque cantamos del corazón. Real España, Real España es mi campeón. Nadie nos gana porque jugamos del corazón